El gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a chocar hoy con los transportistas que están secundando los paros. Insisten en llamar violentos a los conductores y reiteran que están alentados por extremistas. La respuesta se ha producido en Valladolid. Así han recibido los camioneros a la ministra de Transportes, abucheos, insultos y peticiones de dimisión. Raquel Sánchez ha visitado Valladolid para asistir a la colocación de la primera piedra de una fábrica de autobuses eléctricos. Buenas noches. A pesar de las imágenes, este quinto día de huelga ha sido más tranquilo. Se han repetido las caravanas, pero un refuerzo de 3.000 agentes de policía y guardia civil han contribuido a pacificar las quejas. La noticia está en las protestas y también en las estanterías de los supermercados. Natalia García, León, Eva Elvira, Valladolid. Contadnos. Pues a estas horas aquí en el polígono de Villadangos, normalidad, hay movimiento de camiones, entradas y salidas a las empresas. Eso sí, continúa esa presencia de las patrullas de la Guardia Civil en los accesos al polígono, que esta mañana ha sido el escenario de una marcha lenta secundada por unos 70 camioneros que han explicado que lo que quieren es hacer hoy sus reivindicaciones y no colapsar ningún sector. Normalidad en las estanterías, aunque sí reconocen aquellos que están aprovechando esta tarde de viernes para hacer sus compras, que faltan algunos productos, caso de pescado fresco o, por ejemplo, productos lácteos. Se nota especialmente en la leche. Aseguran que vienen a ver si hay alguna oferta, pero que no tienen intención de hacer compras masivas. Finalizan las reuniones del presidente de las Cortes de Castilla y León con los grupos parlamentarios. Es el paso previo al debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, que será el 25 o el 28 de marzo. Hoy la polémica se ha centrado en el dinero que reciben de las Cortes los partidos políticos. Rubén Hernández. Ese dinero se va a rebajar, lo anunció del portavoz de Vox, y tampoco se descarta que se reduzcan los procuradores con dedicación absoluta, que actualmente son 26. La próxima semana conoceremos los detalles, pero el PP ya ha dicho que apoya esta idea. El PSOE, por su parte, se opone. Ese acuerdo se va a materializar en los próximos días con un anuncio de la reducción de las atribuciones económicas que van a tener los grupos parlamentarios de esta Cámara. Cuando un gobierno y un partido mayoritario lo que trata es de poner difícil la representación de la oposición, lo que quiere es que la democracia vaya a menos. Vladimir Putin ha sido aclamado por su gente en Moscú, en el acto de celebración de la anexión de Crimea. Asegura que están evitando un genocidio en Ucrania y considera la invasión como una operación militar especial. El Festival de Cortos de Medina dedica uno de sus premios a los videoclips. Este año compiten por el galardón Zahara, Dorian y KCO. Es un género que se ha ido asentando con el tiempo hasta convertirse en imprescindible en la sociedad de la imagen. Todo gran artista está respaldado por este formato. El último de Rosalía lleva en mes y medio más de 23 millones de visualizaciones en Internet. Mañana nos espera un tiempo muy agradable en gran parte de la comunidad. Ya durante la tarde crecerán las nubes que podrán dejar chubascos en zonas de montaña. Las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy, superando incluso los 15 grados. Polémica en las cortes tras el anuncio realizado hoy por Vox. El dinero que reciben los distintos partidos será recortado. Los detalles se van a conocer la próxima semana, pero lo que ya sabemos es que esa propuesta también la comparte el Partido Popular. Rubén. Lo que plantea Vox son dos cosas. Por un lado, reducir el dinero que reciben los partidos, la parte variable y también la parte fija. Y por otro, también estudia reducir el número de procuradores con dedicación exclusiva. Es decir, que reciben todo su sueldo desde las cortes y que actualmente son 26 procuradores. Los detalles de esta propuesta los conoceremos la próxima semana, pero el PP ya ha dicho que apoya esta idea y que forma parte de su pacto de gobierno con Vox. El PSOE, por su parte, se opone totalmente. Quiero anunciar desde ya que ese acuerdo se va a materializar en los próximos días con un anuncio de la reducción de las atribuciones económicas que van a tener los grupos parlamentarios de esta Cámara. Vamos a ver cómo se concreta eso en la propuesta que ha de formularse en la mesa de cuentas de portavoces que se celebre la próxima semana. Pero ya les adelanto, como lo ha hecho también el representante de Vox, que es nuestra voluntad conjunta, dar cumplimiento en relación con las acciones de los grupos parlamentarios a este compromiso. No ponen en tela de juicio los incrementos salariales de los consejeros y consejeras, no ponen en tela de juicio que en esta negociación en despachos que hace la extrema derecha con el Partido Popular se incrementen el número de consejerías o el número de asesores. No, no, ponen en tela de juicio que existan parlamentarios que representan a los ciudadanos y que controlen al gobierno. También el nuevo presidente de las Cortes, de Vox, se ha referido a este asunto. Carlos Poyán no ha querido valorar si actualmente el dinero que reciben los partidos es mucho o poco y ha recordado que ese recorte de gasto forma parte del pacto de gobierno con el PP. No soy quien para considerar si lo que hay hasta ahora es excesivo o no. Lo que sí que es cierto es que en el acuerdo entre Vox y el Partido Popular hay una propuesta de reducción del gasto político superfluo y se está trabajando en una propuesta que vaya en esa línea. Esta polémica sobre el dinero que reciben los partidos ha saltado en el día en el que hemos conocido que el próximo viernes 25 de marzo o el lunes 28, en una de estas dos fechas, tendrá lugar el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Volvemos contigo, Rubén. Sí, porque hoy se ha hecho oficial lo que ya sabíamos desde hace una semana, que el único candidato que puede reunir los votos necesarios para presidir la Junta es Alfonso Fernández Mañueco. Ha sido anunciado este mediodía el presidente de las Cortes, tras acabar su ronda de contactos con los partidos, ronda que ha terminado con reuniones con Vox, con PSOE y con Partido Popular. Ahora, como decías, solo queda saber la fecha exacta del debate de investidura. Si será dentro de una semana, el próximo viernes os esperará al lunes 28. Vox, Partido Socialista y Partido Popular cerraban la ronda de contactos con el presidente para proponer candidato a la investidura. Que ya existe una mayoría suficiente para proponer como candidato de la Junta de Castilla y León a don Alfonso Fernández Mañueco. Sí, de Vox. Como el acuerdo es público y notorio. No rotundo del PSOE. Al señor Mañueco y a lo que representa, pero también al señor Mañueco y al proyecto conjunto cómplice que ahora ha presentado junto con la extrema derecha, junto con Vox, para gobernar esta comunidad autónoma y para hacerla retroceder décadas. Que tras su reunión con el presidente también remarcaba que su partido mantendrá el respeto a la institución de las Cortes. Tampoco ahora pondremos en duda nunca la legitimidad de las instituciones y de quienes las ocupan de acuerdo con los procedimientos democráticos. El Partido Popular remarca que ahora lo importante es que el gobierno empiece a trabajar cuanto antes. En beneficio de los castellanos y leoneses, en un momento de especial trascendencia para nuestro país y por tanto también para nuestra comunidad autónoma. Y cierra filas con su socio de gobierno. Deseosos de continuar el camino en compañía de Vox. La fecha para el debate de investidura está pendiente. Será el 25 o 28 de marzo. Nuevo episodio judicial en torno al fallido complejo de ocio meseta esquí en la provincia de Valladolid. Cinco personas han sido encausadas por un posible delito de prevaricación, entre ellas el que fuera vicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno. La justicia además ha acordado el sobreseimiento de las diligencias de otro de los investigados. Tras una inversión millonaria, esta pista de esquí seco, ubicada junto a Tordesillas, nunca llegó a abrir sus puertas. No, si hay abundancia de todo. Lo único pescado es lo que parece que no hay. Hay algunos sitios que no tienen ya ni leche ni aceite ni cosas de esas, pero no es el caso de este. Porque he visto que en la leche, por ejemplo, pues hay, están las estanterías un poco más vacías. Ni había entera ni semidesnatada. Por suerte hemos comprado antes de tiempo y tenemos aceite, tenemos la leche. La huelga del transporte se está anotando en la distribución de algunos productos. Comienza a escasear la leche y las grandes superficies comerciales y los supermercados piden garantías. ¿Cómo está afectando esto a los consumidores? ¿Hay psicosis por compras masivas? Eva Elvira. Tanto como psicosis no, pero lo cierto es que muchos de ellos reconocen que están haciendo más compras estos días de lo habitual y sobre todo de aquellos productos que se está escuchando que ya empiezan a escasear caso de la leche o de los pescados. Muchos de ellos dicen que hoy acuden porque es viernes, es el día que habitualmente hacen la compra y continúan con esa idea. No cambian su rutina, otros están aprovechando a ver si hay ofertas de última hora y los más dicen que van a coger lo que necesitan, pero sin hacer excesivo acopio de género. Desde la patronal aseguran que no tiene que haber una psicosis, que va a haber abastecimiento y que si se produce precisamente ese desabastecimiento es porque actuaremos, como ya hicimos al principio de la pandemia, con aspectos, con cosas como por ejemplo el papel higiénico. El consumidor está muy sensible, se alarma mucho y lo que hace es salir a las tiendas a capar al producto y eso siempre provoca, aunque tenemos el producto, pero nos provoca que en algunos casos haya roturas de stock porque no da tiempo a reponerlo o porque no tenemos esa garantía de transporte. Y desde aquí lo único que podemos hacer es una llamada al gobierno de España para que tome las medidas adecuadas y garantice precisamente algo tan importante como es el trabajo de nuestros ganaderos, el trabajo de los transportistas y el derecho que tenemos todos los consumidores a recibir los suministros correspondientes. Es una obligación y es una responsabilidad del gobierno de España que en este momento no se está teniendo de manera adecuada. La ministra de Transporte se ha llevado hoy esta sonora pitada en Valladolid. Un grupo de camioneros ha increpado a Raquel Sánchez, le han aclarado que no son violentos y le han pedido en persona que se siente a negociar con ellos. El quinto día de paros ha sido más tranquilo. 3.000 agentes han velado por la seguridad de los camioneros que no han secundado la huelga y apenas se han registrado incidentes. Natalia García, León. Sí, a estas horas aquí, por ejemplo, en este polígono de Villadangos, absoluta normalidad. Hay movimiento de camiones, entran y salen a diferentes empresas y centros logísticos. Lo que sí se nota, se sigue notando, es esa presencia policial. Numerosas patrullas que están en los accesos a este polígono de Villadangos que hoy ha sido el escenario de una marcha lenta secundada por más de 70 camioneros que lo que han hecho es reivindicar, hacerse oír han dicho. Sí que han condenado a aquellos violentos que han hecho algunas protestas que no estaban en su hoja de ruta. Dicen que el precio de la gasolina es la gota que ha colmado el vaso porque llevan años reivindicando cosas como el adelanto de la edad de jubilación, además el pago a 30 días o el reconocimiento de determinadas enfermedades profesionales. Eso sí, alertan, el paro va a ser largo. Las bocinas de los camioneros orianos han sonado esta mañana por el centro de la ciudad cuando se cumple el quinto día de protesta. En León, 75 camiones han ocupado uno de los carriles en su marcha lenta hasta el polígono de Villadangos. Nosotros tenemos que defender lo nuestro y lo de ellos, pero siempre nos abtrudirán a los nuestros. En esta asamblea informativa, las dos grandes asociaciones de transportistas de Salamanca han explicado a las pymes y autónomos por qué no se han posicionado a favor de las reivindicaciones de la plataforma convocante. Cualquier movimiento que se exija para que haya un precio mínimo no va a poder ser. Para evitar que haya incidentes, más de 3.000 agentes han sido desplegados y han custodiado un millar de camiones durante estos días para asegurar que las mercancías esenciales lleguen a su destino. Vamos a disolver cualquier tipo de piquete que utilice la fuerza, que utilice la coacción que está prohibida en nuestro país. Desde la delegación del gobierno garantizan que ni los servicios ni las infraestructuras logísticas esenciales se verán afectados por la huelga. Esto es un paro patronal que ha decidido una plataforma minoritaria que representa a una minoría de transportistas. Es que no son piquetes. Si no es una huelga no puede haber piquetes y por tanto será otra cosa, pero en ningún caso serán piquetes. Es la aclaración que han querido hacer los sindicatos. Al ser considerado un paro patronal, la ley de huelgas no puede actuar contra quienes impidan trabajar a los transportistas que no secunden las movilizaciones y tiene que regirse por la vía administrativa o penal. De momento en Castilla y León hay un detenido y 12 investigados por los altercados de estos días. Ante estas movilizaciones el presidente del gobierno recuerda que mantiene el diálogo con el sector y condena las acciones violentas. También la ministra de Transportes que al igual que otros miembros del Ejecutivo ha vuelto a enfocar las protestas en grupos de ultraderecha. Desde luego hay una parte de la ultraderecha, de la extrema derecha que está alentando esas movilizaciones violentas. Absoluta empatía, absoluta disposición a continuar el diálogo. Ahora bien, el gobierno de España también tiene una exigencia y la exigencia es garantizar el orden público. La onda expansiva del paro afecta de lleno al sector de la automoción. Primero fue la falta de componentes y casi sin tiempo para recuperarse llega ahora un nuevo obstáculo que puede provocar el cierre temporal de alguna factoría. Nosotros estamos valorando ahora mismo si parar las fábricas. Unas plantas sí que están parando, sobre todo de componentes y alguna también de los OEMs a los que fabrican vehículos. Será una referencia en creación de empleo y en la fabricación de autobuses eléctricos. Hoy ha colocado su primera piedra en Valladolid. Les estamos hablando de Switch Mobility. La factoría producirá también furgonetas y baterías. En la ceremonia se ha bendecido el proyecto en presencia de las autoridades. Actualmente estamos en esta parcela de 14 hectáreas que utilizaremos para construir nuestro nuevo centro técnico y de fabricación. Aquí fabricaremos nuestros nuevos autobuses para el mercado español y europeo en la primera fase y en la segunda fase haremos unas instalaciones de montaje de baterías y una línea de producción para nuestra próxima generación de vehículos comerciales y ceros para 2024. Castilla y León sigue a la cabeza de generación renovable. Cerro 2021 incrementando un 9% su producción, hasta los 24.000 gigavatios. El 90% de la electricidad de nuestra comunidad ya es verde y somos la región con mayor parque de generación renovable. Putin en el estadio Luzhniki de Moscú para conmemorar la anexión de Crimea. El líder ruso ha vuelto a defender la invasión de Ucrania como un acto de salvación ante un genocidio en Donetsk y Lugansk. A la vez que Putin celebraba ese acto multitudinario, exigía un referéndum en el Donbass como condición para un acuerdo de paz con Ucrania. Negociación entre Rusia y Ucrania que continúa sin alto el fuego en una jornada en la que los líderes de Estados Unidos y China se han citado para tratar de solucionar el conflicto. Dos horas han estado al teléfono Biden y Xi Jinping. El norteamericano avisa de que harán pagar un precio alto a China se ayudan a Putin y el chino ha afirmado que no quieren avanzar en la confrontación y apuesta por establecer más canales bilaterales para lograr la paz mundial. Mientras, en Ucrania los bombardeos no cesan y se siguen sumando muertes. En Kiev cifran en más de 200 los fallecidos, de los que 60 serían civiles. El 80% de los edificios de Mariupol han sido atacados, lo que ha dejado a los habitantes que aún resisten con lo puesto. Nos quedamos hasta sin ropa interior. Nos vestimos con todo lo que pudimos encontrar. Nos quedamos sin nada. Estamos viviendo en un sótano. Es un horror. Kharkov también ha sufrido más ataques, al igual que Leópolis, ciudad hasta ayer segura en el camino hacia Polonia y que esta noche ha recibido las primeras bombas. Precisamente en esa ciudad se ha recordado a todos los niños que han fallecido desde que comenzó la invasión. Una guerra que ya ha generado más de 3.100.000 refugiados fuera del país y millones de desplazados internos. España pondrá a disposición de los refugiados 5.500 camas hospitalarias y enviará material sanitario tanto a Ucrania como a países limítrofes. Son medidas enmarcadas en el nuevo plan de actuación aprobado por Sanidad. Además, se abordará un calendario acelerado para vacunar a los refugiados que lleguen a España de enfermedades como el COVID, el sarampión o la poliomelitis. La solidaridad internacional con Ucrania está siendo muy importante. Las ayudas han llegado en trailers desde toda Europa a las fronteras del país con ropa de abrigo, medicamentos y bienes de primera necesidad. Pero las ONG que trabajan con la población reclamaron que era más efectivo donar dinero en metálico. Han recibido en lo que llevamos de guerra 25 millones de euros de los que dos y medio han llegado a través de la plataforma Bizun. Los primeros bombardeos provocaron una ola de solidaridad que arrastró a miles de españoles a donar lo que creían que podía hacer falta en Ucrania. Pero esa buena voluntad no es eficaz y desde las organizaciones no gubernamentales lo que solicitan es dinero. Hace que nosotros podamos ser más ágiles, más rápidos con nuestro trabajo y que en 72 horas aproximadamente podamos distribuir lo que los niños y las niñas necesitan. Cruz Roja y Unicef, por ejemplo, tienen delegaciones allí para saber qué es lo que urge. Se puede comprar perfectamente todo lo necesario, tanto en Polonia como en Rumanía, en los países que hacen frontera. Se revitaliza también la economía de esa zona. Ofrecen además un rastreo de la donación. Tiene la posibilidad de realizar una trazabilidad. El donativo se puede hacer en las ONGs, en el banco o en dos clics de ordenador y móvil y aseguran que por el camino no se pierde ni un céntimo. Al final las ONGs, como se registran con el banco, pasan diferentes procesos de asegurar que esa causa y el dinero va donde tiene que ir, que cumplen diferentes requisitos. El dinero que se recaude se va a destinar y a gestionar directamente por cáritas. Solo a través de Bithum en España ya se han recaudado más de dos millones y medio de euros desde que Rusia invadió Ucrania. Por cierto que esta mañana ha habido reunión en Roma entre los primeros ministros de Italia, Portugal, Grecia y España. Encuentro en el que ha estado presente Pedro Sánchez. La agenda internacional del presidente se ha cerrado esta tarde en una nueva jornada de trabajo en Berlín con el canciller alemán. El objetivo es consensuar una reforma del mercado energético de la Unión Europea previa a la cumbre comunitaria de la próxima semana. Esta guerra va a cambiar el panorama mundial, es lo que opina el presidente del BBVA. Durante la celebración de la Junta General de Accionistas de la Entidad Financiera, Carlos Torres ha señalado que las relaciones internacionales están cambiando. Y más allá de los impactos inmediatos, tendrá repercusiones estructurales sobre la economía mundial condicionando la relación entre bloques y el comercio internacional. Posiblemente estemos ante un nuevo orden mundial. Y es que la guerra de Ucrania está incidiendo especialmente en algunas industrias. Por ejemplo, en la del aperitivo y las conservas por culpa del aceite de girasol. Ha subido mucho de precio y no es sencillo trasladar ese sobrecoste al producto final. Algunas empresas, de hecho, se han planteado ya cerrar sus puertas por esta crisis. Estas patatas fritas sorianas necesitan aceite. Es la materia prima con mayor coste que tenemos, lo que más repercute en el precio final. Y llega principalmente desde Ucrania. Cada semana utilizan 2.000 litros de aceite de girasol, pero también 2.000 de oliva. Y esto se ha traducido en un incremento de los costes de fabricación. Porque ya no solamente es el aceite, sino el gas, el transporte, el cartón, las bolsas. Todo ha subido en torno del 25 al 50%. Lo mismo ocurre en las empresas de conserva, donde las alternativas se reducen. Se puede pensar en traer producto de Argentina, Bolivia, aceite, pero supone un cambio de la legislación a nivel técnico. Por el momento, a día de hoy, hay una barrera técnica impuesta por la Unión Europea. Aquí también han tenido que asumir el encarecimiento de otros productos. Estamos hablando de alzas desorbitadas en el cartón, en la hoja lata, en el aluminio, en el cristal. La situación se agrava cada día. Estamos en una situación límite. Cualquier día de retraso a la hora de tomar una decisión lo vamos a anotar directamente. Desde las asociaciones piden que se actúe cuanto antes. España cambia su postura tradicional sobre el Sáhara y en una misiva que ha hecho pública el Gabinete Real de Marruecos se posiciona a favor de la iniciativa de autonomía propuesta por Marruecos en 2007. Dice la carta enviada por Pedro Sánchez que la de Marruecos es la propuesta más seria para la resolución del conflicto. El frente polisario ya ha reaccionado. Aseguran que Sánchez ha sucumbido ante la presión y el chantaje de Marruecos. Esta carta cierra la crisis abierta el año pasado con la llegada de Brian Gali a un hospital de logro. Siempre es bueno un momento para iniciar una nueva etapa de respeto mutuo, de ausencia de acciones unilaterales, de cooperación. Y yo creo que precisamente en este momento en el que toda Europa y España, por supuesto, tiene que hacer frente a un desafío tan grande como es la guerra de Vladimir Putin, yo diría que es especialmente un buen momento. Sus majestades los reyes han presidido esta tarde el funeral por los 21 tripulantes fallecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitancho, en Canadá. La ceremonia ha tenido lugar en una iglesia de Marín, en Galicia, de donde era el buque. Solo sobrevivieron tres marineros y se rescataron nueve cadáveres. La investigación sobre el accidente continúa abierta. Sanidad pospone el nuevo plan para tratar el COVID para la próxima semana. Ministerio y comunidades no han llegado a un acuerdo para comenzar esa transición hacia la normalidad. Recordemos que ese nuevo plan de vigilancia conlleva que ya no se hagan test a todos los sospechosos de COVID o la eliminación de la cuarentena para positivos asintomáticos. Un motivo por el que ese plan se aplaza podría ser el repunte de la incidencia. En este último mes, lejos de seguir bajando, ya se ha estabilizado en Castilla y León. Llegó a bajar a los 200 casos por cada 100.000 habitantes, pero en los últimos días ha regresado a riesgo extremo de alerta. Paco Gómez. La incidencia acumulada sube en Castilla y León hasta los 261 casos por cada 100.000 habitantes. Son 20 puntos más que la última cifra que conocíamos este martes. Suben todas las provincias, aunque en algunas, como en Salamanca, la situación está más contenida. Y también contenida está la presión hospitalaria, particularmente en las UCIs. En estos momentos hay una cifra muy baja de pacientes ingresados, son 27 en toda la comunidad. Y concretamente en este hospital de Salamanca, hace dos semanas que no se recibe a ningún paciente. La pandemia ha duplicado las consultas en psiquiatría infantil. En León, los profesionales sanitarios piden más medios para atender esas consultas, incluso una segunda unidad de hospitalización en la comunidad. El impacto del coronavirus no ha sido solo físico. Trastornos de la conducta alimentaria, que sí que ha habido un incremento, pero no solamente en número, sino en intensidad. Actualmente tenemos dos o tres pacientes de León que están ingresados en unidades de hospitalización. Los trastornos del espectro de autismo, pues también se está detectando más. Y por lo tanto, también hay un aumento, una petición para detección precoz. Trastornos afectivos, trastornos de conducta. Después de muchos meses de investigación, se ha levantado el secreto de sumario. El caso de la desaparición de las niñas de Aguilar de Campó en Palencia hace ya 30 años vuelve a ser noticia. Se ha hecho un rastreo de vehículos y nuevos interrogatorios, pero no se han encontrado nuevas pistas. Las partes ven en la resolución del caso casi un imposible. Estas son las novedades. Ha trascendido que se han rastreado casi 7.400 vehículos de la marca Seat 127 en seis provincias para intentar encontrar alguna pista. Es el modelo en el que se vio subir a Manuela y a Virginia aquella tarde del 23 de abril de 1992. Las diligencias del caso se reabrieron tras las declaraciones de una mujer que un año antes de los hechos pudo escapar de un vehículo similar en Asturias. Tras un seguimiento al propietario, se ha desvinculado de estos hechos. Aunque el caso sigue abierto, las posibilidades de éxito son mínimas. ¿Qué se puede hacer? Lo que sí que hemos hecho es que no se cierre el procedimiento. ¿Por qué? Sobre todo porque no prescriba. Yo siempre confío que en un último término, un golpe de suerte, que la persona que lo haya hecho tenga cargo de conciencia. El juez ha pedido a las partes que sugieran qué más se puede hacer. Investigar pozos sellados sería una opción, aunque muy poco viable. Levantar todas las toneladas de tierra que se han echado es prácticamente imposible. Sin saber exactamente dónde mirar. Pese a todo, los abogados de las familias de las niñas pedirán que se practiquen nuevas diligencias en relación a lo investigado hasta el momento. El 15% de los delitos de odio se producen a través de las redes sociales. Se registran sobre todo en Twitter por xenofobia, ideología o contra la libertad sexual. Son difíciles de perseguir porque en las redes se puede actuar desde el anonimato y porque se lanzan 40.000 mensajes por segundo. Por eso es importante la denuncia. Nos lo han dicho en unas jornadas que se han celebrado en Segovia. Que las personas que crean que han sido víctimas de un delito de odio lo denuncien. Porque, como te digo, es muy complicado por el volumen de mensajes que está habiendo constantemente en redes sociales. Rosalía es ya una de las artistas españolas más internacionales. Hoy ha salido su último disco, Motomami, que se ha promocionado previamente con este videoclip. La canción se llama Saoko y en solo mes y medio lleva más de 23 millones de reproducciones en Internet. El videoclip es un género que ha evolucionado tanto como el cine y en la última década nos deja grandes producciones. Incluso certámenes dedicados al séptimo arte, como el Festival de Medina del Campo en Valladolid, les dedica un premio especial. Lo hace desde hace 18 años. Este, entre los nominados, están Dorian, Keishio y Zahara. Poemian Rhapsody de Freddie Mercury pasó a la historia como el primer videoclip. Pero en 1983 llegó Thriller, dirigido por John Landis y dio un vuelco a todo. Concieron los esquemas del videoclip en el sentido más convencional y nos trajo la idea al resto del mundo de que se podían traer obras cinematográficas al mundo del pop y de la música. Pasaron de ser herramientas de promoción del artista a pequeñas películas. Sobre todo en el rap y en el hip hop, en la música urbana, los está viendo con Cardi B, hay una vuelta a vídeos con una cierta, con una narrativa y con una introducción bastante potente que los convierte en pequeños relatos. Hasta el oscarizado David Lynch ha dirigido videoclips. Es un caldo de cultivo en el que tú puedes realmente volverte loco y hacer lo que quieras. Es muy libre y por eso creo que también es algo muy valioso porque ahí se cultivan nuevas tendencias también. Por eso tienen espacio propio en la Semana de Cine de Medina del Campo. Porque realmente es una obra de arte más audiovisual que tiene cada vez más potencia en el tejido industrial. Desde Zahara, Dorian, Keisio, Kiko Veneno o Cintia Lund. 15 videoclips de distintos estilos compiten por el Roel en el Certamen Nacional de Medina del Campo. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes bien acompañados, con Fernando Escudero. Pueden seguir informados, ya saben, a cualquier hora en nuestra página web, ciltv.es. Pasen un feliz fin de semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!